El cantante de regional mexicano Cristian Nodal parece que no para con los escándalos y con los excesos. Ahora se le suma a su vida el supuesto rumor de que el cantante le está pagando a diferentes mujeres para que le hagan compañía. Cuando Cristian Nodal y Belinda terminaron, muchos habló de los motivos que los llevaron a separarse. Por supuesto a Belinda la tacharon de lo más bajo. Sin embargo, poco a poco se han estado revelando los contratiempos que ha tenido también Cristian Nodal. Lo más complicado de la fama es cuando no la sabes manejar. Pero si le sumamos el hecho de que Cristian Nodal alcanzó una fama extrema cuando era tan solo un jovencito, la cosa se pone aún más turbia. Al cantante de regional mexicano le tomaron unas fotografías estando en Los Ángeles. Él se ve que está cenando con una chica desconocida. Cuando los reporteros del programa Despierta América le cuestionaron si era una nueva novia, Cristian Nodal lo negó rotundamente. La cosa se pone mucho más interesante cuando medios de comunicación empezaron a decir que Cristian Nodal empezó a tener un gusto por las mujeres que le hagan compañía. Una razón por la cual supuestamente no asistió a su concierto en Colombia. Según dicen, Cristian Nodal estaba en compañía de esta mujer en Cancún. Según lo que han mencionado algunos medios de comunicación, Cristian Nodal unos días antes tuvo una enorme fiesta junto a varios amigos. En donde contrataron los servicios de algunas señoritas. Una de ellas fue la que más le gustó a Cristian Nodal. Supuestamente el cantante se la llevó de paseo a California. Rápidamente esta noticia empezó a filtrarse en medios de comunicación. Ya que muchos internautas comenzaron a investigar quién era esa misteriosa mujer. Rápidamente las personas dieron con la cuenta de OnlyFans de esta chica. Supuestamente se llama Mariana Ríos. Como era de esperarse, muchas personas empezaron a seguirla en esta cuenta. De hecho, lo último que se supo es que Cristian Nodal está rentando un departamento en Estados Unidos. En compañía de esta señorita y de muchas más. Han sido las fotografías de Cristian Nodal en el restaurante. Él se encuentra con esta chica rubia. A quien ahora le están echando la responsabilidad de que el cantante no llegara a Medellín, Colombia. De acuerdo con el programa Sale el Sol. Esta mujer podría ser María Fernanda, ex novia de Cristian Nodal. Mientras que la revista TV Notas afirmó que efectivamente es una dama de compañía. Fueron los propios seguidores de Cristian Nodal. Quienes ayudaron a la investigación y notaron que esta chica sí tiene una cuenta en la página OnlyFans. Después de que el cantante fuera captado en fotografías con esta joven. Cristian Nodal explicó que tuvo algunos contratiempos. En el aeropuerto de Toluca, con sus propias palabras el intérprete mencionó. Yo tenía mi vuelo a las 7, 8 de la mañana de ayer y ahí estuve. Solo que no contábamos con que el aeropuerto de Toluca lo cerrarían desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hablamos y conseguimos otro pabellón. Nos montamos y se rompió la ventana del capitán. Así que nos regresamos a Los Ángeles. Volví a conseguir otro vuelo y ya nos cerraron el aeropuerto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.